Hola que tal amigos, como estan? Soy amigo Mais Control, por aca nos encontramos ya en nuestra casa, su casa ya saben aqui, Turismo Turística el show mas movido de la radio hoy les quiero hacer la cordial invitacion para que nos acompañen este proximo sábado 9 de enero vamos a iniciar ya este 2021 con todas las ganas de verdad de poder saludarlos a todos ustedes y complacerlos aqui estamos de nuevo para echarle ganas, vamos a tener dos invitados, vamos a tener por ahi a Burbuja Diamante el idolo de los niños del distrito federal y tambien va a acompañar Yanni la embajadora de la cumbia desde el Salvador, asi que tu ritmo, tu musica, vamos a estar de fiesta este sábado a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche les vamos a estar acompañando les mando un saludo, un abrazo, cuidense mucho, ya saben si salen a la calle usen su mascara mucha precaucion, saludos para todos